Esta gente se pasa criticando en los videos de YouTube y en Facebook Como si yo no le fuera a contestar Mira yo te contesto, le tiro screenshot, después te bloqueo y me giro de ti papi Me quieren intimidar, yo no me voy a callar, yo le digo la verdad Con un shakata de tres en la cara, otra vez Con un shakata de tres en la cara, si es que Ah, prefiero que me pidan oración en vez de foto La fuerza me da cuando agoto, prefiero un camino con él aunque lo vean gusto El cambio se nota en el rostro, yo le pido la ayuda y él me respalda Y cuida mi espalda, eso es obvio Andamos con el que todo lo puede, siempre siguiendo las leyes Somos hijos de rey, somos que estamos destinados a vivir como reyes Porque mi norte es aquel que me lleva de remolque Ella habló sobre mí, imposible que lo que tú digas me importe Hablo de las críticas, mi lírica siempre verídica Aunque muchos se ofendan porque suenen explícita Un trepa treco quien sea, la pa junto al sensei y el Benji la brea Un pican roll de Benji un paso al sensei Y gracias a Dios que me equino don't care Lo dije, yo lo dije Lo dije, yo lo dije Uh, me quieren intimidar, yo no me voy a callar Yo le digo la verdad con un shakata de tres en la cara otra vez Con un shakata de tres en la cara se pierde ¿Cómo decirle a esta gente? A mí nadie me puede cambiar Bobby Long Lake, el hombre franquicia, nadie me puede votar Se asustan, no les gusta, de sus paradigmas yo soy el terror La perrore verde lleno del espíritu, satisbal como pastor A la forma anticuada que ustedes lo hacían, el tiempo se les acabó Y respeto que abrieron camino, pero respeten que se terminó Un nuevo tiempo, cero juicio, cero mensaje de miedo y terror Aquí solo hablamos de misericordia, su gracia y amor ¿Quién los entiende? Dicen que son cristianos y de repente Por el cover del disco pasado me han crucificado todas estas serpientes Mikey, qué horror, usando triángulos illuminati Yo no soy illuminati, yo te ilumino a ti real Lo dije, yo lo dije Yo lo dije, yo lo dije Uh, me quieren intimidar, yo no me voy a callar Yo le digo la verdad Con un shakata de tres en la cara Otra vez Con un shakata de tres en la cara Se que Ey, Mikey pasa la bola Que ya llegué yo voy a la cancha El uniforme está estrujado Mi papá dijo que eso se plancha y que Ey, me preparara Ey, hiciera ejercicio Ey, ahora lee el Biblia Ey, pa' mi beneficio Ey, yo sé que mi oficio Ey, es darle la gloria Ey, aunque monte en preseo, ocupo no lo veo Veo mi victoria Ey, yo sé que hay muchos que protestan y se oponen No les gusta lo que hago, pero llorando de pago Yo hago lo que se supone Ey, yo hago lo que Dios me dijo Que hiciera que no me detuviera Ey, que cualquiera se levanta y acusa Ey, cualquiera la palabra la usa Ey, señalando el pantalón y la blusa Pero al mismo tiempo ante su esposa abusa Ey, Cristo a mí no me acusa Al contrario, cantando me usa Ey, ey, ey Lo dije, yo lo dije Lo dije, yo lo dije Uh, me quieren intimidar Yo no me voy a callar Yo les digo la verdad Con un shakata de tres en la cara otra vez Con un shakata de tres en la cara se que Mikey Medina Yo, yo Este es Benji S-H-L-O-M Shalom Oye, esto es Reggie Miller Regalen Y Kerry Sensei Way Studio Duyo Doctor Doctor talking Y Toc Doctor darüber AlAh iro Tips del Th Y público o